Ya, ya, ya los veo cansados, los veo cansados, ya bailando rock and roll, creo que sí. A la próxima, nos lo vamos a complacer completito, nada más o menos con ese número. Vamos a continuar, por ahí la gente está bailando, está disfrutando, nos tienen muy contentos y halagados, hoy de que nada más o menos estén disfrutando en la gran celebración de Sonido Pánico, 18 aniversario. Sonido Pánico Como dice, como dice, vamos a la pista. Vamos a echarla para atrás y que todo el mundo baila, sí señor. Venga el tema chingón, es un tema perrón. Toda la bandera chametora, bailadora, toda la bandera chametora, bailadora. Esta noche, Johnny Contondi, la cámara chambera, una tonelada de chambazos. Chamba, 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 chamba. Dice Pancho Martínez, entre huesos y esqueletos, todos los chambacafeteros, sus padres y maestros. Pero que no me van a ir, pero que no me van a ir. Ese chilla Anthony Negro, Grogo Verde, Peluche, Wichito, Dani, Marby, Cody, Rodan Altinca, Cholita la Bella, niños locos, cazadores, diablos locos, los matos locos, la maldita raza loca, chamba, cafeteros, la raza odiada. Ese chamba, miquis. Con un chamazo bien perrón, chamba. Porque muchos barrios nos quieren. Porque muchos barrios nos quieren. Pero eso no nos interesa. Porque somos malditos cafeteros, malditos traviesos, chamba, chamba. De la 22, la pura chingonería, por naturaleza. Ese Mickey Jr. antes de Yusa, para el güero Chacal Pagón. Eso es Repai, Tigresa, Brando Pistol, Azuní, y toda la raza odiada. Todos los que mataron. Chamba, cafeteros, la banda de Redback, de Jersey, Elizabeth. A ver, siempre con la chamba manía. Siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh. Chamba, su bien perrón. Chamba. Llegó toda la raza, 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 raza loca. La banda de Redback, de Jersey. Feliz Navidad, de Jersey. De Prost, güey. Siempre rifamos. La raza loca. Todos los cafeteros. Nadie. Todos los tra, tra, traviesotes. Chabazo perrón. Chamba, oh, oh. Solo para toda la familia Ortega. La familia Flores. Y la gente de la Soledad Morelos. Hasta para mi pequeña. Absolutamente. Katia. La presente hoy. La familia Ortega. Chabazo perrón. Chamba, oh. Chamba, oh. Así de gusta la manera en que. Echale Super Lukey. Así de gusta la vida ya lo vi. Mi vida. Viene Super Lukey. Viene Super Lukey. Va a ir a la cumbia perrona. Así. Vamos a irse. Una veintidós, una veinticinco cafeteros. Nadie se les pone brinco. Baila la cumbia perrona. Mi vida está en riesgo por ti. Esta noche es el coronita. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga, lo nuevo, lo nuevo. Y suspiro el amor. ¿Qué te hará sentir el amor? Llegó la Anaí. Y te amé. Y te deducionas. Toda la familia Agua. Con un chavazo bien perrón. Chamba, oh. 18 aniversario. Sonido Pánico. Felicidades. Para su madrina. Alejandra Campos. Están echándose acompañando. Con un chavazo bien perrón. Chamba, oh. Para las changuitas. Están mucho presentes las changuitas. Venga. Que retuvo más perrón. El más. El más. El más. Chamba, chamba, chamba. Chamba, chamba. Chamba, chamba. Desde la urbe de hierro, New York. Y suspires por amor. Nadie te hará sentir por amor. Viene Superlooking. Después su número. Ya nos vamos. Toda la banda de Brooklyn. Hoy presente. La familia de Sonido Pánico. Toda la familia Flores. Felicidades. Ese yusa. En la pista, Belando. Y el chambor retumbando. Venga. Chamba, oh. Ah, pero qué sabor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Chamba, 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 oh. Haciendo retumbar la estatua de la libertad. Chamba, 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 oh. Bueno, pues ahí la pasa y la vieron. Creo que sí. Sí, nada más o menos. Para él vamos a dejar con la gran presencia y participación de Sonido Superlooking que ya está listo y preparado. Aunque sí, parto cicado de ustedes en esta noche.